... Modesto Escobar, profesor catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales, recibió el premio María de Maestu. El Alardón reconoce su dedicación, entrega esfuerzo y su excelente labor investigadora. Después del evento, el profesor nos explicó su actividad universitaria. Bueno, pues, hombre, yo he trabajado principalmente en el campo de la metodología cuantitativa, en la sociología. Entonces, pues, he trabajado mucho en el análisis de datos sociológicos. Rafael Modesto Escobar Mercado. También agradeció a la Universidad de Salamanca el apoyo que se le ha dado durante todo este tiempo. Bueno, pues, fundamentalmente agradecido, agradecido a esta universidad que me ha cobijado aquí para hacer mis investigaciones durante más de 25 años. Y, en buena medida, pues, también reconocido por una tarea que, bueno, es diaria, de investigar y de hacer cosas para descubrir cosas nuevas. Gracias. 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 Gracias.